Bueno, dentro de este circuito estamos viviendo un concurso. Juan Manuel, usted es de la Guardia Civil. Cuéntenle un poquito a los argentinos qué función cumple la Guardia Civil acá en España. La función que cumple la Guardia Civil en España es una función muy amplia porque es una policía integral. Tocamos absolutamente todas las facetas que toca cualquier tipo de policía del mundo. Nosotros tenemos combinado todo, desde las cosas más complicadas, si quieren, como puede ser la lucha contra el terrorismo, cuestiones más ordinarias, como puede ser, por ejemplo, el control de pasajeros y de mercancías en puertos, aeropuertos y todo lo que son las fronteras exteriores de España y cuestiones mucho más rutinarias, como por ejemplo, que es lo que nos tiene hoy aquí, que es la seguridad del tráfico por las carreteras de España. ¿Ustedes se diferencian de la policía normal de cada localidad? Sí. O sea, son dos policías diferentes. Efectivamente. Estamos coordinados, trabajamos conjuntamente en coordinación, pero somos dos cuerpos de policía diferentes. ¿Ustedes tienen esas armas federales, de alguna manera? No, las competencias de la policía en España, hay competencias por materias, hay materias que son exclusivas de uno de los dos cuerpos que componen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. Luego hay unas policías que están ubicadas en algunas comunidades autonómicas, que tienen otro rango y otra jurisdicción, en este sentido, más limitadas a su territorio, y luego existen las policías en los municipios, las policías de los ayuntamientos, que son las policías municipales y las policías locales. Nosotros tenemos distribuidos, como les decía, por algunas funciones exclusivas, como por ejemplo, en nuestro caso puede ser el control de armas y explosivos, y luego por territorio. La Guardia Civil despliega, por lo general, fuera de las grandes ciudades, lo que es el ámbito rural, por decirlo de alguna manera. Estamos en Ávila, una ciudad que conocemos por primera vez, tiene un lugar de entrenamiento para policías. ¿Este lugar nos cuenta un poquito qué es? Uno es la escuela, el centro de formación del Cuerpo Nacional de Policía, nuestro cuerpo humano. Es la policía que se ubica en las grandes ciudades, entonces su centro de formación está establecido en la ciudad de Ávila. Yo lo conozco un poco porque llevo aquí ya varios años, entonces ellos hacen cursos de formación para lo que es la escala básica del Cuerpo Nacional de Policía y también para escala ejecutiva. ¿Cómo ve este tipo de formación para los chicos? Hombre, esto es como cualquier tipo de formación, creo que cuando uno empieza a sentir la necesidad de mantener una disciplina en cualquier materia, cuanto antes empiece mejor. Se va incorporando ya la cultura de nuestros pequeños, desde que dan sus primeros pasos en las escuelas, luego es mucho más sencillo que tengamos conductores y peatones más prudentes. Es un buen semisero. Efectivamente. Esto es como enseñarles a jugar al fútbol desde chiquitito. Efectivamente. Viene del campeonato, ¿no? Si lo van cogiendo como algo natural, como unas reglas de convivencia naturales, pues luego es mucho más fácil que el día que les toque circular por las carreteras, pues entiendan el porqué de las normas y cuáles son las reglas del juego. Bueno, queremos decirle una de las últimas normas para dar alguna novedad a los argentinos, que la máxima es 110 por un tema de consumo, ¿no? Efectivamente. Y cuidado de consumo de combustible. Efectivamente. Hace aproximadamente cuatro meses el gobierno de España decidió limitar la velocidad de algunas carreteras, estableciendo límites máximos en 110 kilómetros por hora. Y bueno, todo esto iba relacionado directamente con una medida para ahorrar energía. ¿La gente va tomando conciencia o cuesta un poco? No, la gente va tomando conciencia. Se observa que hay una concienciación, y valga la redundancia, importante. Cada vez se observan menos imprudencias por la carretera. Y por lo general, el mayor porcentaje de los ciudadanos respeta perfectamente las normas y está acostumbrada a los límites. Y bueno, siempre hay alguno que sale de los establecidos, pero vamos, son las excepciones, afortunadamente. Bueno, quiero agradecerle la entrevista. De alguna manera nos ilustra un poco más de lo que es la policía en España. Y también decirle a la gente que hay que destacar las buenas carreteras que hay hoy en España, ¿no? Casi todas son autopistas, no hay pozos, y esto también ayuda a la buena conducción. Por supuesto. Conducir no es solamente respetar las normas, no es solamente tener unos automóviles adecuados, revisados, tecnológicamente modernos, sino también que los espacios por donde ruedan esto, pues sean unos espacios que estén configurados y adecuados para que la rodadura sea lo más correcta posible y que no influya negativamente la accidentabilidad. Muchas gracias. A ustedes.